Siempre que hablamos de anime, la duración es un punto fundamental. ¿De verdad tengo que tragarme tres temporadas enteras antes de que empiece lo bueno? Sí, claro, le falta profundidad, pero claro, no puede desarrollar todo lo que sus personajes y todo lo que la historia quiere en solo 12 capítulos. Son frases que seguramente habéis escuchado unas 30 millones de veces, de hecho incluso de mi propia boca. Pero hoy voy a enseñaros 13 cortos anime que literalmente puedes ver esta misma tarde. Y que la mayoría son auténticas obras de arte que cuentan muchísimo en muy poco tiempo o sin siquiera palabras. Pero antes, dejad que os hable de nuevo de Raid Shadow Legends. Juego móvil de fantasía oscura RPG completamente gratis y que puedes jugar tanto en el móvil como en el PC. Más dilación, vamos a la salsa de hoy, conseguir nuevos campeones. ¡Olé! ¡Olé! ¡Wow, darás! Este tiene piezas a una mierda, no os voy a mentir. Pero lo bueno de estos packs en Raid Shadow Legends es que da igual que te salgan campeones de mierda, que no tengas la misma suerte que los creadores de contenido a la hora de abrir estos packs. Que aunque te salgan campeones lamentables, lo que puedes hacer es sacrificarlos para bufar las estadísticas de los campeones que realmente merecen la pena. Así pues, con el equipo renovado, ahora está en tu mano reventar los torneos en contra de la comunidad de Raid mientras peleas con arañas, golems, caballeros o ese dragón. Además, en la nueva actualización podrás pelear en el nuevo Arena Tournament, ganando puntos para tu rango e increíbles recompensas. Nada más voy, os dejo el link en la descripción, un link que solo tengo yo gracias a esta promoción, en el cual si os descargáis el juego y os registráis a través del mismo, un juego que recuerdo que es gratuito, os darán 100.000 monedas de plata, 2 llaves maestras del clan, 10 sobrecitos, 10 cristales de estos bonicos para desbloquear nuevos campeones y el ejecutador. Aparte de que encontrarás recompensas nuevas en tu inbox cada día en los próximos 30. Nada más que añadir, muchísimas gracias a Raid y a Dobleños por patrocinar este vídeo, por patrocinar el canal durante los 3 últimos meses, que siendo como está la cosa, siendo que no hay eventos y siendo que muchas marcas se echan para atrás a la hora de promocionar sus productos, pues quieras que no, me viene como agua de mayo, nunca mejor dicho mayo, ole. Y nada más chicos, ahora sí que sí, vamos con el vídeo. Sí, antes de que se llenen los comentarios al respecto, por cortos que no he puesto y que todo el mundo conocéis, no voy a comentar MMM, no voy a comentar Shelter, no voy a comentar esos cortos o videoclips de los que se han hablado un millón y medio de veces y que ya todo el mundo conocéis. La gracia de este vídeo es que conozcáis algunos que quizá no conocíais hasta la fecha. Aunque sí, hay algunos bastante populares que he tenido que meter porque me gustan mucho, vale. El primer corto, por ejemplo, dura un solo minuto y es de uno de mis directores favoritos de anime, por no decir mi favorito, que es Satoshi Kon, Descanse en Paz, Un Genio Donde Los Hubiera, director de películas como Perfect Blue, Paprika, Tokyo Godfathers, el único anime, por ejemplo, que hizo fue Paranoia Agent, un completo genio adelantado a su tiempo que hizo este corto en un concurso donde el requisito era contar algo, lo que fuera, en un solo minuto. El corto se llama Ohayo y representa de una forma súper sencilla, pero súper directa y perfecta y sobre todo en un tiempo tan, tan corto, la sensación que supone para nuestro cuerpo y alma el despertarse. Os haré puesto pocas imágenes por pantalla para que lo veáis todo entero porque, sinceramente, mi explicación ha durado más que el propio corto en sí. Pero vamos, súper recomendable. Segundo corto o cortos, aunque más bien son videoclips, que me gustaría recomendaros son unos que seguramente todos conozcáis, que son los de Eve. Un grupo musical que para cada videoclip, en vez de aparecer los integrantes, las cámaras por delante y por detrás, enfocándoles a ellos, tocando la canción, y diciendo, mira qué guay que somos, de normal, en cada videoclip hacen una completa obra de arte. Un videoclip animado, seguramente tenga mejor animación que 4 temporadas en el Atsu No Tei Zai, juntas en tan solo 5, 4, 3 minutos. Uno de los más populares, que seguramente todos conozcáis, es Bokura Mata Underground, aunque, sinceramente, mi favorito que he visto hace poco es Razón de Ser. Me encanta a un nivel espectacular, tanto por la animación, tanto por lo completo que es este videoclip, ¿sabes? Tiene tanto batalla como momentos más chill, no sé, la composición, la fotografía, el diseño propio de los protagonistas de ese videoclip me encantan, y la canción, para variar porque Eve es espectacular, es increíble, así que, sin duda, mi favorito es este videoclip de Razón de Ser, pero ya os he dicho que los videoclips de Eve, todo lo que contenga su nombre, dadle una oportunidad porque es increíble. De hecho, hay algunos que no son tan anime, por decirlo de alguna manera, sino que son más experimentales, como Leo, por ejemplo. Pero bueno, al fin y al cabo, todos derrochan un aire bestial, y todos con ese estilo, y con ese arte, ¿no?, que supone la animación japonesa. Tercer corto, o conjunto de cortos en general, que os quiero recomendar, es el canal de YouTube en su totalidad, de la Universidad de Tokio, Geidai. Una universidad que, por cierto, sale mucho, y es uno de los temas principales del manga de Blue Period. Una universidad plenamente de artes, en la cual es muy complicado entrar. Y me es curioso porque no conocía el canal de YouTube hasta la fecha, pero es eso, tienen un propio canal, le cuelgan todos los cortos que hacen, obviamente, los estudiantes en sus carreras. Y hay absolutamente de todo, llevan como 4, 5, 6 o 8 años, no sé, llevan muchos años subiendo cortos a dicho canal. Puedes encontrar cosas que no tienen absolutamente nada que ver la una que la otra, súper experimentales, súper interesantes, no sé, son todas una salvajada. No sé, por ejemplo, algunas de las que más me flipan son Overhair Cortine, que me deja loquísimo, o Woman Who Stalls Fingers, me ha dejado un poco en shock, la verdad. O en otro tercio completamente distinto, tiene Warriors que tiene una fuerza increíble en el trazo, ¿no? Y muestra toda la potencia, toda la pasión en el campo de batalla. Hay un poco de todo, hay un poco de todo. Obviamente son cortos independientes los unos de los otros, que no siguen ningún hilo. Son trabajos independientes, pero todos con la originalidad y la creatividad de alumnos que han tenido que pasar por unas pruebas muy exhaustas para llegar ahí, y que obviamente quieren destacar y quieren hacer de su trabajo lo mejor. Así que sin duda, el canal de YouTube de Gidai entero, sale un vistazo porque os vais a encontrar maravillas. Cuarto, volvamos ya a cortos propiamente dichos e individualmente, tenemos Fumiko Confession. Me encanta este corto, es súper hilarante, súper divertido, dura tan solo dos minutos, y es una masterclass de fondos, de animación 2D, de animación 3D, notas de primera mano en una duración tan tan corta lo que le ha supuesto a la protagonista confesarse a un chico, decirle lo que siente por él. Es brutal. Dos minutos, lo podéis ver en cualquier momento, y es increíble. Quinto corto, aunque esta vez es más un videoclip, como los videoclips de Yves, titulado Suicide Livestream Show de Shinsei Kamate-chan, que se llama el grupo. Un videoclip donde la canción realmente no me apasiona en exceso, no me gusta tanto como las canciones de Yves, por ejemplo, pero que artísticamente es una salvajada. Y algo que me encanta de este videoclip es que mezcla estilos, no solo en diferentes fases del mismo, sino a cada segundo. O sea, en el plano siguiente puedes ver a la protagonista con un trazo súper gordo, con una expresión divertida, con una expresión desenfadada, y en el siguiente lo puedes ver con un trazo súper delicado, con una expresión mucho más intensa, no sé, el contraste durante todo el videoclip, durante cada segundo, durante cada plano, es una cosa espectacular. Así que sin duda echadle un vistazo, quizá a vosotros os gusta la canción, de hecho, y se convierte en uno de vuestros videoclips favoritos. Sexto corto que os recomiendo hoy, y que seguramente es de un director que todos conocéis, pero no habíais visto este corto hasta la fecha. El corto se llama Crossroad, y es un corto dirigido por Makoto Shinkai, sí, el director de Your Name, de Tenki no Ko, de 5 centímetros por segundo y demás, y con los diseños de personajes de Masayoshi Tanaka, que es el diseñador de personajes de Anohana y Toradora. Es un corto que no es excesivamente increíble y artístico, y un derroche estético como han sido los anteriores, es más animación convencional que hemos visto ya anteriormente, poco es que la historia sea increíblemente profunda, pero algo muy curioso, y por lo cual os recomiendo este pequeño corto de Makoto Shinkai, es porque puedes ver planos que os recordarán muchísimo a obras que sí que conocéis, como planos que son calcados a los que vemos más adelante en Your Name, antes de que esta misma se estrenara, porque este corto salió como un año antes o dos años antes. Así que bueno, simplemente por eso creo que es bastante curioso que le echéis un vistazo. Séptimo corto, videoclip de nuevo que os recomiendo, es Páprica de Kenshi Yonezu. Un videoclip espectacular, súper distinto, que me recuerda muchísimo al estilo de animación que tenía, por ejemplo, el cuento de la princesa Kaguya de Studio Ghibli, donde Takahata se dejó todo, y Ghibli se dejó un pastizal espectacular, con una animación que costaba muchísimo más tiempo y muchísimos más recursos para realizarla, pues Páprica de Kenshi Yonezu es exactamente eso, es un cuento hecho movimiento, es espectacular, y de hecho es un videoclip de un grupo que en cuanto escuchéis la canción os recordará a Los Niños del Mar, porque es el mismo grupo que puso la banda sonora a dicha película, la banda sonora a dicha película, y de hecho el videoclip de esa banda sonora obviamente son las imágenes de la propia película, que si no habéis visto ya, tanto la película como el videoclip, hacerlo porque es espectacular. Es un derroche a un nivel increíble, así que bueno, esta séptima recomendación va multiplicada por dos. Octavo corto que os traigo hoy, es curioso que os lo traiga porque tiene dos elementos con los cuales no estoy muy familiarizado, el primero es el Boys Love, no estoy muy familiarizado a ese tipo de historias, he leído muy muy pocas, he visto muy muy pocos animes del estilo, y segundo es un corto de animación china, no es japonesa en este caso, dicho corto se llama Wabaki y no os preocupéis porque sea chino, porque el audio que aparece en el mismo, el poco diálogo que tiene está en inglés, el link que os voy a poner tiene subtítulos en español. El corto está dirigido por Daoui Wang y como os comento es un corto que orbita alrededor del Boys Love y es increíblemente cautivante durante sus tres minutos, y básicamente la sinopsis es que un chico, un estudiante en el instituto, de repente encuentra un secreto en el fondo de la piscina del mismo, y dicho secreto es otro chico exactamente igual que él, que imita absolutamente todos sus movimientos y es más un reflejo que otra cosa, pero donde no pueden tocarse, donde tiene la sensación que ambos pertenecen a mundos completamente distintos, pese a ser iguales y pese a ver algo que le separa que se escapa de su entendimiento. Es una tontería la verdad que os lo estoy explicando cuando podéis verlo de primera mano en ese cortito de tres minutos que de verdad os va a encantar. Vamos allá con los siguientes cortos en los cuales os voy a hacer un 2x1, el noveno y el décimo, vienen de la misma mano porque el director es el mismo y es un director que todos reconoceréis que es Shinichiro Watanabe. Shinichiro Watanabe ha dirigido un videoclip que se llama More the Flying Lotus, y es un videoclip rollo Nuyaves, con esa aura que caracteriza al director en sus demás obras, con una animación increíblemente orgánica que dura nada más que tres minutitos y con un corte un poco más cómic americano que dibujo convencional oriental, dibujo convencional japonés, así que sin duda recomendadísimo tres minutitos de un videoclip que os va a encantar. Y el décimo es un corto que se extiende un poquito en su duración, dura más de 10 minutos, dura unos 15 si no recuerdo mal, y que seguramente todos conozcáis pero tengo que mencionarlo en este vídeo, que es el corto Blackout 2022 que dirigió él y que se hizo si no recuerdo mal para la promoción de Blade Runner 2049, lo que significa que la Warner Bros. está detrás, de hecho dicho corto está subido en el canal oficial de la Warner Bros., lo que significa mucho dinerito detrás, una animación increíble, y bueno, puto Watanabe, ¿qué queréis que os diga? Si no lo habéis visto ya, Beldo, porque es espectacular. Décimo y duodécimo cortos que como los anteriores van unidos, no por el mismo director, no por el mismo estudio, no por el mismo estilo, ni muchísimo menos, pero sí unidos por el sentimentalismo y por el mismo hilo argumental. El primero de todos es Rain Town, un corto dirigido por Hiroyasu Ishida, director más tarde de una película que se ha hecho resonar en el mundillo del anime, aunque todavía no la hemos visto en España, que es Penguin Highway, la película a la cual le tengo unas ganas tremendas, y bueno, el corto en sí mismo son 9 minutos que hablan por sí solos, o sea, no tienen ningún diálogo y solo son imágenes recorriendo con un piano, imágenes que transcienden el tiempo y el alma y que te llegan al corazón con personajes que conoces desde hace muy, muy poco, con personajes que conoces desde hace simplemente 9 minutos. Una relación peculiar entre una niña y una especie de robot, pero que sin duda os va a llegar al alma en tan solo, como os comento, 9 minutitos. Y duodécimo corto, uno que como os he comentado también está relacionado con esta relación tan peculiar y demás, pero me sorprende todavía más por el renombre que hay detrás, ¿no? En el anterior teníamos a Hiroyasu Ishida y a un equipo que se encargó de hacer la animación de ese corto de 9 minutos, pero en Kanamewo tenemos a un solo señor, a un solo animador, si no estoy equivocado, que ha creado este corto desde cero, estos 5 minutos animados por completo, no con una fluidez bestial, no con un movimiento bestial, pero 5 minutos de una animación muy, muy top. Lo creó solo una sola persona en 2015. Con 5 minutos en los cuales se narra el inicio, el nudo y el desenlace de la relación entre una chica y una especie de alien. Un ser con una existencia efímera y al fin y al cabo y donde aprovechan cada segundo. Y admiro mucho este corto y respeto muchísimo al creador porque el autor aprovecha la falta de medios que tiene, aprovecha que no puede darle un movimiento espectacular, aprovecha que no puede, supongo que hacer todo lo que tenía en mente para este corto. Y entonces para contrastar, utiliza una música llena de pasión y unas imágenes mucho más calmadas y estáticas, donde la pasión radica en el interior de los personajes o en el interior de los propios dibujos. Es simple, pero delicado, emocionante y también triste. Y de nuevo, al igual que con el anterior, increíble que consigas emocionarte con personajes que tan solo conoces desde hace 5 minutos. Uno de los cortos que más me gustan de los que os he comentado en este vídeo y sobre todo por el respeto enorme que tengo por el animador que creo esto. Y por último, tengo que dejar el vídeo por todo lo alto, aunque seguramente sea un corto que todos conozcáis porque seguramente sea el que más visitas tiene de los que he comentado en este vídeo, al menos uno de los que más visitas tiene, pero de verdad es uno de los que más me enamora, que es la colaboración de One Piece con la marca esta de ramen y con el grupo Bump of Chicken. Si no lo habéis visto ya, cosa que dudo, Beldon, ¿vale? Son como 5 o 6 minutos de un corto que reúne algunos de los momentos más emocionantes y algunos de los mejores momentos de One Piece y todo con una animación completamente a mano, completamente experimental, con una canción que no le podía venir mejor. Es puro arte en movimiento. Son 5 minutos de putísima magia. Y si no habéis visto One Piece, da igual. O sea, quiero decir, es un corto que podéis ver, podéis disfrutar y podéis admirar por la cantidad de animación que tiene, por lo bello que es y por cómo culmina todos los anuncios que hicieron acerca de One Piece, donde cada uno de ellos de lo va como un minuto y se enfocaba en un solo personaje en específico. Esto es el conjunto de todo. Esto es el final. Y como he dicho, no solo es algo genial para los fans de One Piece que reviven de alguna manera todos esos momentos que tanto nos han llegado, sino que la animación de ese corto es puro arte. Y nada más, chicos. Esto han sido los 13 cortos de los cuales quería hablaros hoy. 13 cortos que podéis ver todos básicamente en esta misma tarde. Espero que lo hagáis, espero que lo disfrutéis tantísimo como los disfruto yo y espero que os haya dado a conocer muchas de estas pequeñas piezas, muchas de estas pequeñas obras de arte que creo que no tienen tanto reconocimiento como series de temporada o como animes que salen en emisión por televisión y se les da mucho más bombo. Nada más voy y espero que os haya gustado. Si ha sido, por favor, darle un like y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!